Quizás, entre otras cosas, el puente Tacoma Narrows fue el arpa eólica más espectacular de la historia. Desafortunadamente, su primera presentación estaba destinada a durar sólo cuatro meses. Mientras tanto, fue un hermoso puente. Hermoso, pero extraño. Aún antes que la construcción estuviera terminada, la gente observó su comportamiento peculiar. Una leve brisa hacía oscilar el piso. Después de un tiempo, uno de los sumaristas locales lo llamó Galloping Gertie. Por razones bien obvias, el nombre le quedó bien, por lo menos, hasta el 7 de noviembre de 1940. En ese momento, como hoy, Seattle y Tacoma eran dos ciudades muy entusiastas del deporte. Por cuatro meses, un club local estuvo cruzando el puente en días de viento. Mientras que algunos aseveraban que era como conducir en una montaña rusa, otros encontraron desconcertante ver que el coche de adelante desaparecía. Noviembre 7, 1940. Los vientos eran relativamente moderados, aproximadamente 40 millas por hora. Una nueva modalidad apareció. En vez de arriesgarse, el puente comenzó a retorcerse. Un viento de 40 millas por hora fue lo suficientemente fuerte como para que el puente comenzara a retorcerse violentamente. Y a las 11 am cayó.